Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocinar para 4. Hoy tenemos merluza al horno con ajo y perejil. Y para ello vamos a necesitar estos ingredientes. Lo primero que haremos será hervir huevos. Huevo duro, normal, 7 minutos en agua hirviendo. A continuación en una sartén con un chorrito de aceite de oliva vamos a pochar la cebolla cortada en culiana. Le damos un toque de sal y tomamos un mortero para hacer un majado. Tomamos solamente las hojas de perejil y las depositamos dentro del mortero. Y le vamos a añadir los dientes de ajo y un poquito de sal marina. Y majamos bien. Bueno una vez que la cebolla esté ya pochada como están viendo que nos quede blandita vamos a reservar mientras acabamos de completar el majado. Vamos añadiendo aceite de oliva de a poco hasta conseguir que nos quede una masa homogénea. Eso ya al gusto de cada cual. Bueno, tomamos ahora la cola de la merluza y vamos a cortar en rodajas gruesitas. Más o menos, pues de un par de dedos de grosor. En una fuente apta para horno untamos la parte de abajo con el majado que acabamos de hacer. A continuación, la cebolla. Sobre la cebolla vamos a poner unas rodajas de tomate. Repetimos la operación inicial y con ayuda de una brocha de cocina después de darle un toquito de sal a los tomates los untamos ligeramente con el alivio. Sobre los tomates la merluza, como están viendo la depositamos encima de la verdura que acabamos de preparar. Y de nuevo vamos a pintar esta vez el pescado de forma generosa para que tome un muy buen sabor. Finalmente le damos un toque con el limón con ayuda de un colador para que no nos caigan las pipas. Y 10 minutitos en el horno 200 grados calor arriba y abajo y tenemos un espectacular plato de merluza al horno con agua y perejil. Solo nos queda completar con los huevos duros. Listo. Plato hecho. Que les aproveche hasta el próximo vídeo de Cocinar para 4.